¿Qué es el Frente para la Victoria? Cristina ha sido muy claro en esto, nuestra Presidenta, ella no va a ir en contra de ninguna decisión de la gente, hoy la reforma no existe, hoy la Constitución no permite la reelección y en definitiva nosotros vamos a hacer lo que la gente quiere. Pero más allá de la reforma, de la Constitución, que creemos que es necesaria para incorporarle derechos, no para la reelección, presidencia. Hay derechos que se han ido adquiriendo en estos últimos tiempos y que hay que agregarlos. La Constitución no es mala discutirla y seguirle agregando derechos y además, por supuesto, la posibilidad de ejercerlos, que esto es muy importante. Pero además de eso, y fundamentalmente a mí me parece que nosotros somos candidatos a legisladores, legisladores nacionales, provinciales y hay municipales, por supuesto, que vamos a trabajar en los próximos dos años de gobierno que quedan y que van adelante. Por eso creemos más en que hay que trabajar en función de la gobernabilidad. Es una elección de legisladores que van a acompañar los dos años que le quedan a Cristina a este gobierno nacional. 2015 será otra historia, otra etapa. Otra etapa. Bien, ¿es importante el apoyo de Scioli, la reaparición de Scioli justamente en la campaña electoral? Por supuesto que es nuestro gobernador, es el que viene gobernando la provincia de Buenos Aires, siempre ha estado. Y para nosotros tenerlo al lado nuestro en esta campaña, la verdad que realmente nos satisface muchísimo. Y acompañamos también, desde nuestras candidaturas, también la gobernabilidad de Scioli para estos dos próximos años. ¿El adversario a vencer en estas elecciones es el Frente Renovador con Sergio Massa? En realidad no es una cuestión de opositores, adversarios. Nosotros estamos trabajando y lo único que le pedimos a la gente es que nos acompañe en esta elección para poder seguir trabajando estos próximos dos años. Para acompañarlos, digamos, hay que ganarle a alguien, digamos, el día, el 12, el lunes 12. La oposición es un gran amplio espectro, por supuesto. Está el Frente Renovador y hay un montón de partidos también que vienen haciendo su campaña y que también han ido ganando sus adeptos en esta historia. Así que creemos que el gobierno lo que propone es seguir eligiendo, seguir trabajando juntos y seguir gobernando esta Argentina. El resto tendrán otras propuestas y son todos de la oposición.